muy buena que pasa gente estamos en un nuevo vídeo negui caso espero que os guste mucho y que le deis mucho apoyo y que os lo compartais con todo el mundo porque se pueden suscribir si compartís y suscribí voy a estar sorteando este búfalo para todos vosotros vale espero que tengan suerte pero tenéis que suscribiros chao hasta ahora hay muy pocas lentes y en 1991 vamos a ver el fin bueno y ahora les voy a decir yo un truco un truco churcaso vale y os regalo que estoy ya sabes lo que caso yo con la poción coja y te va por cola coja y ahorra para ponerse con un legendario con un truco huevos un dragon que no importa un paraguay ponerse ahí la guardia hasta lo gana y se pone a la borte de atrás que lo vea que me ha atropellado me ha atropellado que me ha atropellado que me ha atropellado que respeto eh eso no se vea ni el agua algo a ver si no se vea ni el agua no se vea ni el agua yo es que se lo que pone ahí si quieres regalo algo yo lo que hubiese es mañadito de mi hijo o añado o regalo algo y luego eliminar venga aca vale su bombo no que tú no me presiona y yo tampoco te procura luego oh tía, oh tía Madre mía, que ya se lo que me paga quiero otra vieja, quiero otra vieja quiero otra vieja, quiero otra vieja ¡PREME LA VEJA, PREME LA VEJA! ¡PREME LA VEJA! ¡PREME LA VEJA! ¡BREME LA VEJA! ¡PREME LA VEJA! Me le doy a la púbola y la púbola me le doy a la púbola a tu amor no se puede no, no se puede! ¡PREME LA VEJA! ¡PREME LA VEJA! ¡PREME LA VEJA! ¡Ya! ¡y me da un momento! ¡Muy me molestes! ¡mi amigo! ¡mi mi i je 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 je... ¡de la mochila! ¡que entra! de aaaah ay qué tengo un un 8 más en otra cuenta a este no me lo he hecho mal ¡ah ya me da un maldito coste! ¡me ha dado un maldito coste! ¡me mantengo el cielo! ¡aah! ¡eh! En este momento todo el mundo suscrito y dándole a la campanita. No entiendo su idioma, no entiendo su idioma, no entiendo su idioma. Y tengo una montaña, portaveja. ¿Te parece amiga? Me ha asustado lo que es. Me ha asustado. Tío, me ha asustado y no te cuesta nada. Ayú, ayú. A ver, ¿cómo se estuvo? Ahí también tengo una. Me ha asustado. Tuve un montón. Otra de mire con el gatito. No me lo tengo, pero me ha asustado poco. A ver que está la chuda. ¡Que está la chuda! ¡Muy sanguí, sanguí! ¡Muy sanguí! ¡No, me ha asustado! Hoy en día. ¡Anda, qué me ofreces tú por eso! Para una gana, te vas a poner lo que no me lo puse el culo. ¡Entra! ¡Entra de la tierra tipo! pero me quiero en que el pie se me quiera como el culo me ha sido ni cosa eh me tengo que espiar te hago lo que hace que tu casa es loco que tengo que hacer que tengo que hacer que tu casa es loco que tengo que hacer voy a apertar la mano me saco una bauta te voy de adentro chaval chavalito aca otra a no chavalito 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 chavalito